aquí estoy sacando el este es el sacador del aire de los sim para que los signos se tape si ven tiene una abertura acá pues lo que se hace es con esto aquí y aquí y aquí tenemos este el henry y con la espatulita aquí y aquí espero espero les guste está